Si pudiera comenzar a ser la mitad de lo que crees de mí Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Como, como tú Siempre creí que sería malo y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno y no soy como tú Te ha sido hoy dicho te adoro Quisiera saber que te hace pensar que especial soy Si pudiera comenzar a ser algo que esté bien para ti Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Cuando veo que actúas así me pregunto cuando volverás Verás cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar Como tú Como tú Amarme como tú Amarme como tú Amar 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 Gracias por ver el video.